Bien, 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 bien. Señoras, señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos dando comienzo a esta quinta fiesta regional de las comidas tradicionales. Romina González, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todo, Capitán Sarmiento, y a toda la gente que nos acompaña en esta noche que se está bendiciendo con el agua, que llega del cielo. Bueno, vamos a comenzar con todo lo que tenemos previsto para comenzar con la quinta fiesta regional de las comidas tradicionales. Bueno, la palabra santa de la paisanada, como se le decía, dice que mientras esté la luna, vamos a estar con esta amenaza de agua. Ojalá, ojalá sea así. Para los que están en casa, siguiendo las alternativas a través de las radios, que están en vivo y en directo, como FM Universo, también FM Líder, desde Carmen de Areco, o, mejor dicho, hacia Carmen de Areco, de aquí de Capitán Sarmiento. Estamos llevando todo lo que va a acontecer en este escenario. Poco a poco vamos a ir, como bien decíamos, llegando a lo que es la inauguración oficial de esta quinta fiesta regional. Vamos a llamar a las autoridades que están en el pie del escenario. Obviamente va a estar la palabra santa, la bendición del escenario, de todo lo que va a acontecer en la quinta fiesta. Exactamente, el padre Rogelio Vázquez, quien ya nos está acompañando. Por supuesto, la presencia del señor Intendente Municipal, don Oscar Darío Stoich. Autoridades provinciales, como Roberto Díaz, que es el subsecretario de Turismo de la provincia, y también su asesor, Eduardo Simolay, que hoy nos acompañan en esta quinta fiesta regional de las comidas tradicionales que nos ha hecho sufrir este tiempo desde el jueves, que está lloviendo aquí en nuestra ciudad. Y hoy parece que nos dio un alivio, un respiro, y que por fin la vamos a poder llevar a cabo como lo teníamos pensado, junto a la gente que organiza esta gran fiesta en Capitán Sarmiento, la gente de la Cámara de Industria y Comercio de nuestra ciudad. Bueno, vamos a invitar al señor presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Bienes, Raíces y Afines, don Rubén José Santamaría, y autoridades que vos mencionabas, a el escenario, para dar comienzo a lo que va a ser esta quinta fiesta. Le invitamos por favor a las autoridades. Acompañan, en este caso, al presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Rubén Santamaría, el señor intendente municipal de Capitán Sarmiento, don Oscar Darío Stoich, el subsecretario de Turismo de la provincia, Roberto Díaz, su asesor, Eduardo Simolay, el director de Cultura de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, Horacio Arostegui, y también integrantes de la Cámara de Industria y Comercio de nuestra ciudad. Invitamos a escuchar las palabras de bienvenida a cada uno de ustedes, al señor presidente de la Cámara, Rubén José Santamaría. Gracias, José. Bienvenidos a todos. Realmente, institucionalmente nunca hablé con la gente. Es mucho más fácil para mí el escenario con una guitarra. Pero hoy me toca hacerlo con mucho orgullo, con mucha satisfacción y más aún acompañado de un grupo de gente que tiene la Cámara de Comercio que me ha demostrado totalmente que son capaces de todo esto que ustedes están viendo. Me pone muy contento de tener al subsecretario de Turismo, al señor Díaz, y también al señor Intendente Municipal, a quien le tenemos que agradecer profundamente todo lo que ha hecho para que nosotros estemos puntualmente en este piso que estamos inaugurando, que es el piso del escenario de esta quinta fiesta de la Cámara de Comercio de Bienes, Raíces y Afines. Es muy largo a veces institucionalmente tener que hablar, y les digo por qué, porque tendría que remontarme a un montón de años atrás, cuando mucha gente, en este caso como nosotros, imaginariamente soñó en tener una Cámara y lo logró. Nosotros somos la continuidad de esos fundadores, y es por eso que tenemos que tener mucho respeto por ellos y a su vez saber hacer las cosas como corresponden. Por lo tanto, bienvenidos, como les dije en principio, mil gracias por acompañarnos a todas las empresas que han hecho posible también que la Cámara esté presente en esta quinta fiesta, a todos los socios, a toda la gente que participa. Y obviamente, por ser que siempre ando en los escenarios, aprendí mucho del canto y aprendí mucho de hablar. Y en este caso, recién le decía al subsecretario de Turismo, qué lindo sería que la Cámara de Comercio también fuera y participara, que fuera, que la sexta fiesta de la Cámara pase a ser, en este caso, provincial. Que también tengamos la fiesta provincial de la Cámara de Industria y Comercio. Nada más, mil gracias y el saludo a las chicas que están allí, en la cantina, que me están dando el aliento necesario. Gracias. Hasta luego. Finalizadas las palabras del presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Capitán Sarmiento, Rubén José Santa María, invitamos a hacer uso de la palabra, en este caso, al subsecretario de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Díaz. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que es un honor estar aquí presente, acompañando al Intendente y a las autoridades de la Cámara de Comercio de Capitán Sarmiento. La verdad que es realmente para destacar el trabajo que vienen haciendo con este tipo de eventos, con estas fiestas populares que tanto nos gusta y tan importante creemos que es apoyar desde el gobierno provincial. Y, por supuesto, también traerles a ustedes el saludo del señor Gobernador de la provincia y del secretario de Turismo, Ignacio Croto. Sepan ustedes que vamos a seguir acompañándolos en todos los eventos que hagan. Creemos que realmente es muy importante conjugar la tradición, todo lo que tiene que ver con las costumbres, la gastronomía, todo lo que tiene que ver con la música. Así que realmente muy contento de ver esta gran organización aquí en Capitán Sarmiento. Esperemos continuar junto al Intendente posicionando al distrito en materia turística. Así que desearles el mejor de los éxitos y que realmente disfruten de esta fiesta. Muchas gracias. Subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Roberto Díaz. Acto seguido, habla el señor Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, Don Oscar Darío Stoich. Bueno, muy buenas noches, señor presidente de la Cámara Industria y Comercio, al subsecretario de Turismo, compañero y amigo Díaz, a funcionarios de la municipalidad, integrantes de la Comisión de la Cámara de Industria y Comercio. Para mí es un orgullo estar nuevamente inaugurando oficialmente esta muestra tan bien organizada, tan bien montada, como siempre lo acostumbró la Cámara de Comercio. Y estar acompañando en esta quinta edición es una gran satisfacción. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que tengan la suerte que merece la Cámara de Comercio, que son luchadores de muchísimos años. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque en la década del ochenta yo estaba en la Cámara de Comercio, fui integrante de la Cámara de Comercio y con mucho orgullo trabajé para ella muchísimos años en aquellas exposiciones que sabíamos hacer. Y también la inclemencia del tiempo para estos tipos de eventos son un problema. Un problema porque, bueno, al aire libre uno nunca sabe cómo se va a aportar el tiempo. Pero seguramente los va a acompañar y decía el deseo de todos que sea el éxito, como siempre lo vienen teniendo desde hace cinco años. Con respecto a lo que decía el presidente de la Cámara de Comercio de declararla de interés provincial, ya le estoy diciendo al presidente que preparen una carpeta con el historial de los cinco años que la vamos a presentar en marzo en abril cuando se remueven las reuniones ordinarias de la Cámara de Diputados y Senado. La vamos a presentar para que sea declarada de interés provincial para el año que viene. Eso se lo prometo y eso lo vamos a hacer porque esto merece que tenga la declaración provincial para Capitán Sarmiento esta fiesta tan importante que lleva adelante la Cámara de Comercio. y decirles que el apoyo es incondicional no solamente a la Cámara sino a todas las instituciones, pero a la Cámara de Comercio indudablemente es una institución con una trayectoria muy importante en Capitán Sarmiento y van a seguir teniendo, mientras que yo esté como intendente, el apoyo que corresponde para el crecimiento y para todos los tipos de eventos que puedan llevar adelante. Así que no es ninguna... Es una obligación por parte mía solucionar los problemas en la Cámara y cuando me plantearon el problema el año pasado del techo y del escenario, lo solucionamos. Y cuando este año me plantearon el tema del piso, también está solucionado. Y así vamos a ir solucionando todos los problemas que se nos presenten porque para eso estamos en el gobierno para solucionar los problemas de las instituciones y de los clubes, que eso es muy importante y que este año, el año 2011, mejor dicho, el próximo año, que todavía el 2010 no terminó, en el 2010 los clubes de Capitán Sarmiento que estén en condiciones legales con las inscripciones, personería jurídica, balances y demás documentación que son exigibles, tendrán un subsidio de parte de este intendente para el año que viene para todos los clubes de Capitán Sarmiento. Esto lo anuncio hoy para que todos los clubes ya se vayan preparando para que el año que viene, en marzo, abril, tengan el subsidio que corresponde. Para poder mantener el club, para poder mantener la institución igual de la Cámara de Comercio, poderse sostener en el año con las distintas actividades. Simplemente decirle gracias al subsecretario de Turismo y a través de él quiero mandarle el saludo a mi querido amigo Nacho Croto y a toda su gente que integra la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires mandarle un saludo al gobernador que tanto nos está apoyando y tanto nos está acompañando en esta gestión y en el marco del bicentenario de nuestra República Argentina quiero de todo corazón agradecerle la presencia a ustedes y la invitación a la Cámara de Comercio y de esta manera oficialmente dejar inaugurada la quinta fiesta de comidas tradicionales de Capitán Sarmiento y que los lleva adelante la Cámara de Comercio Gracias hasta siempre será hasta el año que viene y un abrazo cordial como siempre para todos los argentenses hasta siempre gracias por todo